Muy buenas tardes queridos televidentes de Azoteo y Gachí, televisión de todos y para todos. Les damos la bienvenida a este nuestro programa Arte en Casa. Bueno, hoy nuestro programa va dedicado para todas estas mujeres bellas, todas las que nos ven, todas estas mujeres de nuestro municipio y también de todos los lugares a donde pueda llegar nuestro programa. Vamos a leer nuestra reflexión, se llama Eres. Eres un montón de atardeceres bonitos, la combinación perfecta entre locuras y lucidez. En tu mente se gestan ideas que se reventarían la cabeza a cualquiera. Eres cuna de la creatividad, fábrica de pensamientos gigantes y asombrosos. Tú no eres la pieza que necesita encajar. Tú eres la magia del rompecabezas completo. Brillas con naturalidad por la destreza de tu mente y la amplitud de tu encanto. Qué increíble manera de provocar tantas sensaciones sin tener que forzar tu personalidad, sin necesidad de opacar a nadie, sin tratar de eclipsar la luz de otras estrellas. Tú no te ajustas a la realidad ni a lo común, siempre encuentras la forma de trascender y romper todo tipo de moldes y esquemas para liberar tu esencia y dejar huella. Tú eres la belleza y delicadeza de una flor y al mismo tiempo eres la fuerza y potencia de un tornado. Tu existencia es la prueba irrefutable de que lo extraordinario no es imposible. Eres increíble, simplemente eres mujer. Bueno, hoy nuestro programa está enfocado para las mujeres. Vamos a realizar un detalle que podemos regalar a esa mujer especial que tenemos en nuestras vidas. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar una caja, sea de madera o también puede ser de cartón. Necesitamos palitos de brochetas. Acá traje un poquito de papel foil que todavía tenía y pega para foil. Vamos a utilizar pintura, el color que ustedes deseen, lana, también la lana que sea gruesita, pero también es el color que deseen. Enseguida les voy a mostrar para qué es. Necesitamos cabullas, cintas, encajes de diferentes tamaños, diferentes colores. Un pedazo de cordón, una cabeza de muñeca. Las venden así o también si no tenemos forma de conseguir esta, no la encontramos de pronto, podemos hacerla con las bolas de icopor que vienen así de estos tamaños. Un pedazo de foamy de cualquier color, papel de seda o papel crepé. También los colores son dependiendo pues como lo que ustedes vayan a utilizar. Necesitamos un tela, retacitos de tela, tijera, pinceles, yute o cabulla, aguja con hilo. Una candela y la silicona para pegar. Bueno, vamos a utilizar también, ya esto es opcional, puede ser una botella de vino, de licor, de champaña, de cualquier cosa pues que ustedes deseen, o si la persona no toma, entonces simplemente podemos también poner otro tipo de detalle, como puede ser una planta o flores. Ya ustedes miran qué otra cosa pueden adicionar para complementar el trabajo que vamos a hacer. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Lo primero que vamos a realizar es pintar la caja. Vamos a poner que nos quede bien bonita. Voy a colocarle una base negra. Lo voy a hacer con una brocha grandecita para que me pueda rendir. Recuerden que el color que vayan a utilizar es el que les guste. Digamos, ustedes pueden, la caja la pueden pintar de cualquier tono que se les ocurra. La pintura solamente la voy a, por dentro no la voy a aplicar, solo la voy a aplicar por la parte de afuera. La pintura tiene que verlo. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no lo vamos a necesitar, solamente una pasadita y vamos a esperar que se seque para continuar con la decoración. Continuamos entonces ya con la decoración, vamos a hacer lo que es la parte de la muñequita. Iniciamos con el pedacito de foamy que les dije que necesitamos, vamos a hacer un rollito, un poco de silicona y hacemos un rollito, no tan delgado y tampoco tan grueso. Yo creo que más o menos en este tamaño me puede servir. Coloco entonces un poco de pega para finalizar y vamos a cortar el sobrante. Vamos a colocar lo que es el cuerpo. Está muy alto, voy a mermarlo. Listo, entonces tenemos el rollito, así. Y en uno de los extremos pegamos la cabeza. Para el vestido usamos un pedazo de la tela, una tira no tan corta. Que nos quede larguita para que quede con un buen recogido. La voy a pulir. Podemos pasarle la candela para que no se deshile más. En esta otra parte también pasamos la candela. En esta parte que va a ser como el ruedo del vestido, voy a pegarle, voy a utilizar la silicona y vamos a pegarle un encaje pequeño. Lo podemos hacer con puntada, pero acá lo voy a hacer con la silicona porque ustedes saben que el tiempo es muy poco. Pero ustedes en casa lo pueden realizar con la aguja para que les quede mucho más fino. Tenemos cuidado que la silicona salga poca, que nos quede delgadita. Corto el sobrante y acá este extremo también lo vamos a cerrar con un poco de silicona. Ya en esta parte sí voy a utilizar la aguja. Este lo vamos a poner acá arriba. Y hacemos una vasta por todo el borde. Ahí estamos cogiendo las dos telas. La tela del vestido y el encaje. ¡Gracias! 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 Si no tienen de pronto tela, también pueden hacer los vestidos con papel, con papel de seda, con papel crepe. Cuando termino voy a cortar acá el sobrante del encaje. Y hacemos un recogido. listo. Ahora sí, ya cuando lo tenemos bien acomodado, Hacemos el remate para que no se nos desarme Voy a Con los dedos así bien abiertos Sostengo en esta parte Y envolvemos Envolvemos bastante lana Por eso ahora al inicio les decía que la lana es del color que ustedes quieran Porque pueden utilizar lana amarilla, café Dependiendo del color del cabello que le quieran colocar a la muñeca Con otro pedacito Amarramos Y luego vamos a cortar en este En el extremo Acá amarramos y en este cortamos Y lo ubicamos ya como queremos que nos quede Quiero colocarlo que me quede como que esté peinado así a un lado Entonces voy a iniciar este centro en un ladito No en todo el centro Sino en un lado Y voy a pegar ahí Voy colocando la pega Y ya miramos cómo la queremos peinar Si vamos a hacerle una trenza Entonces vamos tapando todo lo que más podamos Me gusta como se ve suelto Pero entonces tenemos que hacerle un corte Porque está demasiado largo Vamos entonces A cortarle Yo como peluquera Sí, como que me muero de hambre Vamos a mirar cómo Nos va a quedar Lo más largo Para un lado Un poco más Yo creo que ahora sí Se ve parejo Cabello suelto Y vamos a colocarle una rosita de estas Acá Donde tenemos El partido Listo Así solamente nos queda faltando Hacer lo que son las manos Para esto vamos a utilizar El cordón Que les dije que necesitábamos Cortamos un pedazo Y lo sacamos Lo metemos por la parte de atrás Del cabello y del vestido Lo dejamos de esta manera Bueno, ahora sí puedo pegar acá Voy a ponerle un poquito de pega Para que no se me mueva ese vestido Que me quede en el punto que es A ese cordón Que cortamos para las manos Vamos a hacerle en cada En cada puntica Le hacemos un nudo Marcamos el centro Para que no se me mueva ese vestido Para que no se me mueva ese vestido Y lo pegamos en la parte de atrás En el centro Luego acá también un puntico de silicona Para que no se nos vayan hacia atrás Y acá con el cabello Las tapamos Le tapamos esta partecita Bueno, vamos a irnos al primer corte de comerciales Y ya regresamos Y ya regresamos Estamos en la carrera 46 Número 4927 Celular 305-322-8536 Pegachí, Antioquia Cómo pagar la factura De internet y televisión Puedes hacerlo de manera presencial Acercándote a nuestra oficina Con la factura y el dinero en efectivo O transferencia bancaria A la cuenta de ahorros 0013-65-15306 Si eliges este último método Deberás enviar el comprobante de pago Con los datos del usuario Dueño del servicio Al WhatsApp 311-340-0908 Estamos de regreso Ya nuestra caja se secó Ya la pintura está súper bien Podemos continuar entonces con la decoración Vamos a utilizar la pega Para foil Puede ser utilizada directamente Desde la boquilla O con el pincel Lo voy a hacer con pincel Porque necesito que se me seque rápido Y con la boquilla queda un poquito más grueso Entonces necesitamos en este momento Que se seque más pronto Entonces aplicamos unas pinceladas Disparejas No tienen que ser Que cubran toda la superficie Sino disparejas ¡Gracias! 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 Lo dejamos así Y vamos a esperar que se seque Para poderle colocar el papel foil Mientras esperamos Con los palitos de brochetas Vamos a organizar Una estructura para hacer un columpio Para la parte de donde va a ir sentada la muñeca Voy a usar Voy a cortar unos palitos de 10 centímetros aproximadamente Y ¡Gracias! Voy a cortar otro cabalo Voy a cortar los hilos ¡Gracias! Voy a cortar tres Voy a cortar una muñeca Voy a cortar otra sellada En buena Listo, me da con 5 aproximadamente Los voy a unir Utilizo la silicona para pegar uno con otro Sacamos un pedazo largo Ahorita recortamos lo que de pronto nos quede sobrando Pero es mejor sacarlos de una vez larguitos Que nos sobren o que de pronto nos vaya a faltar al momento de pegarlo Por una de las partes que vamos a utilizar como la parte de abajo Pongo un poco de silicona Busco la mitad de la cabulla y la pego Ubico la mitad de la otra Y hago lo mismo Pongo la pega Y colocamos Se me acaba de ocurrir Para que me quede más fina Voy a colocar pega por este lado Y como la cabulla está larguita Le puedo dar la vuelta Así me queda Abrazando la tabla por completo Y tengo pues menos probabilidades que se me desbarate Y tenemos acá la base para nuestro columbio Yo creo que ya podemos Colocar el papel Ya miramos que en este caso yo tengo acá Tengo palo de rosa, dorado y plateado ¿Cuál color queremos utilizar? Voy a usar este palo de rosa que lo tengo empezado La parte plateada la coloco así a la pega Y la vamos a frotar Con un trapito puede ser Para que quede más fácil de moverla Y nos va a dar este efecto De color Vamos a hacer Por todas partes por donde le hemos colocado La pega Ella no va a coger sino por punticos Porque la idea es que se nos vea también Parte Parte negra Quédiza Ajuda Parte Parte Era La Debate Quédice Falando Lo Quédice ¡Gracias! Ya con esta técnica habíamos hecho acá otros programas donde decoramos prendas de vestir, ya que este papel lo podemos utilizar para diversas manualidades, nos sirve para utilizar en diferentes superficies. ¡Listo! Miren cómo se ve de bonito, cómo da unos brillos muy hermosos. Buscamos qué lado queremos que nos quede para el frente. Y continuamos entonces colocando, armando el columpio. Bueno, tenemos ya lo que es la tabla con el lazo, ¿cierto? Perfecto. Ahorita vamos a ubicar... Vamos a ubicar la estructura para sostener. Debo fijarme qué voy a colocar dentro para complementar. Entonces, quiero colocar esta matera. Voy a más o menos a ubicar el tamaño donde me van a quedar los palos para el columpio. Coloco una buena cantidad de pega por dentro de la base y sostengo el palo que me quede derechito. Esto no va a hacer mucha fuerza. Esto, pues como la muñequita no es pesada ni nada, entonces no va a quedar haciendo fuerza. No tiene, pues, que quedar extremadamente fino. Y en toda la esquina voy a ubicar el otro. Estoy mirando que me queden como a la misma altura. Bueno, los sostenemos un ratico para que queden bien finos. Miren cómo se ve por la parte de adentro, cómo nos debe de quedar. Y vamos a utilizar otro palito para colocar en la parte de encima. Es donde vamos a colgar. Ahí, sostenemos hasta que se seque bien. Le quiero dar un poco más de seguridad, entonces voy a utilizar dos pedacitos de cabulla. Coloco antes de empezar a envolver un poquito de pega. Y lo amarramos, le hacemos un nudito. O pegamos, si no nos alcanza, lo finalizamos con un poquito de pega. Y reforzamos también el otro lado. Yate. Coge. Yate. 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 Cuando ya nuestra estructura está ya firme, armada, vamos entonces a proceder colgando el columpio. Debemos guiarnos con el tamaño de la muñeca. Yo ya me di, más o menos a esta altura me queda bueno. Debo cuidar que las dos cabullas me queden bien parejas. Sin embargo, voy a volver a medir. La idea es que no me quede ni muy alta ni muy bajita. Ahí está perfecto. ¡Gracias! Bueno, yo creo que ahí está derecho. Miren lo que les decía ahorita de la importancia de dejar las cabollitas largas. Es para poder uno maniobrar en el momento en que vamos a amarrar el columpio. Miren lo que vamos a amarrar el columpio. Como ya tengo ambos lados organizados, ahorita ya suelto este nudito que había hecho y termino pues de acomodarlo. Para cortar las puntas que me llevo. Miren lo que vamos a amarrar. Voy a ubicar la muñeca en el columpio. Miren cómo se ve linda. Nos falta aún colocar lo que son los pies. Entonces voy a pegarlos en esta parte. Voy a sacar la tirita. La voy a sacar larguita. Si nos sobra, más bien le cortamos. Una tirita larga. Y ahorita le hacemos los nudos. La voy a colocar. Me fijo cuál es la parte de la espalda. Voy a pegar. Que no me quede por debajo, sino por acá, por un lado. Pego. La mitad. O sea, nos debe quedar así, de esta manera. Porque esta parte la necesitamos que nos quede libre para colocar la pega y poderla ubicar en el columpio. Y vamos a hacerlo de una vez. Y la asentamos. Debe quedar bien centradita para que él no me eche ni para atrás ni para adelante. Hacemos los nudos. Y ya nos queda lista. Podemos pegar un puntico de silicona en la cabulla. Colocar la mano ahí para que se vea que se está sosteniendo. Voy a dejarla solamente sosteniendo de una mano y la otra se la dejo suelta. Así, de esta manera nos queda. Miren cómo se puede columpiar y todo. Ya. Tiene su decoración. Ya vamos a ubicar lo que queremos complementar. Queremos colocarle... Voy a ponerle en un extremo este moñito para que nos dé como un poco de color. Como les decía en el inicio, podemos ubicar la macetica. Acá podemos colocar dulces o simplemente rellenamos con flores o papel. Enseguida vamos a darle un final para que nos quede ya decoradita. O si queremos colocar en lugar de la planta... La botella. También se puede. Obviamente tenemos que rellenar esto con otras cositas para que no se nos vea vacío. Lo importante es tener las ideas de que podemos dejarle dentro acá nuestro trabajo. Voy a meterle relleno. Le voy a hacer un relleno con papel de seda. Vamos a hacerle un picadillo. Al que no le guste hacerlo, ya eso lo venden hecho. Entonces, lo pueden comprar de una vez listo. Pero para hacerlo es muy fácil. Y nos va a salir mucho más económico. Entonces, es coger el papel, doblarlo así de esta forma y cortar tiritas. Se hace súper fácil. Y aprovecha uno y se desestresa también porque... Este corte de papel, de hacer picadillo, eso es muy bueno para quitar el estrés. Cuando tenemos listo entonces nuestro picadillo, los vamos a abrir así. Para que se separen porque como están doblados... Lo arrugamos un poquito para que le dé una mejor forma. Ya esto nos va a servir para rellenar los espacios que tenemos vacíos. Regadito sobre el espacios. Regadito sobre el relleno. Ahí ya es la creatividad de cada uno y dependiendo también pues como la capacidad económica que tengan para lo que quieran pues colocar dentro de la caja. Y los gustos de esa persona, de esa mujer o de esa persona a la que ustedes le van a hacer ese detalle. Voy a ponerle un toquecito acá, un moñito de cabulla. Como para complementarle este que no me quede tan básico. Entonces con la cabulla hacemos un moño pequeño. Un moñito pequeño sencillito. Con un puntico de silicona. Le damos ese toquecito y con una florecita de las mismas que utilizamos para el cabello. Para el cabello de la muñeca. Bueno, cositas como tan básicas, tan simples y miren como marca la diferencia. Como se ve de linda, ya el moño se ve totalmente diferente. Este es el resultado final de nuestro trabajo. Miren como quedó de bonito el toque tan especial que le da el columpio a la caja. No tiene que ser una muñeca. Ustedes pueden poner ahí un peluche pequeño. Venden unos ositos pequeñitos, peluches pequeñitos que lo pueden ubicar también. O hacer un ramillete de flores y colocarlo también sobre el columpio. Entonces es como poner a volar la creatividad. Y poder hacer muchísimas cosas diferentes. Que les puedan ayudar para tener esos detalles con las personas especiales. Recuerden que no solamente es el Día de la Mujer o fechas especiales como tal. Todos los días de nuestra vida son especiales. Todos los días queremos recibir un detalle, un abrazo, una sonrisa de esa persona que tenemos a nuestro alrededor. De esos seres queridos. Es muy importante que eso lo estemos demostrando continuamente. Que no sea solamente que lo vamos a dejar para los días que son especiales o comerciales. Bueno, entonces les deseo a todos una muy bonita tarde. Una bendecida semana. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo proyecto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!